Los habitantes de la parroquia dulce de Ecuador, San José de Ayuriquín, cuentan los días para que se acaben los apagones. Cuando los racionamientos se dan por la noche, las vendedoras de las melcochas son las más perjudicadas. Ley de Robles contó que sin luz, los carros no paran para comprar dulces. Las escenas de mujeres se ven obligadas a cerrar los puestos de venta, ya que en la noche estos establecimientos cierran sus puertas, lo que deja desoladas las calles. Yo dependo de esto para mis estudios, para ayudar a mis padres, para poderme sustentar más que sea yo en mis estudios y poder ayudar. Y como los cortes de luz bastante nos afectan, cerramos más temprano o a veces ya no se vende, igual se les cierra, porque ¿de qué sirve estar vendiendo si ya no compran? El perjuicio con los cortes de energía también se registra con fuerza en la producción. Las panaderías han tenido que ajustarse a los horarios de los apagones. Cuando se va la luz, nosotros nos dedicamos en la parte de ventas, literalmente nos conectamos con un motorcito y los panaderos tienen que retirarse hasta esperar la luz, que llegue. Ahí nuevamente empieza otro horario de jornada, ¿no? Claro, y ahí es otra vez, comenzar de nuevo hasta ver cómo se ajusta. Los establecimientos que ofrecen artículos como las ferreterías no se han visto tan perjudicados, por la sencilla razón de que no son productos perecibles que necesitan cadena de frío. Sin embargo, las ventas se han visto disminuidas. Sobre todo en estos tiempos, en mi caso, como yo tengo ferretería, sí se baja. Sí se baja porque la gente se dedica a comprar otras cosas. Los residentes de este centro poblado esperan que los cortes de energía se terminen lo más pronto posible o que las programaciones no se den en las primeras horas de la noche, porque es ese momento cuando más ventas logran.